Es tú, que loco yo, que es solo hasta el final, ahora que estamos libres cada cual. Solo me queda por decir que todo aquello que escribí lo hice con tinta de tus lágrimas. Tanto mirarte que no pude verte y me olvidé de tus cadenas y de mi propia muerte. Soñaba con beber la libertad. Solo me queda por decir que todo aquello que escribí lo hice con tinta de tus lágrimas. ¡Vamos, feliz! Y ahora andarás descalza por mis sueños y asomarás por donde asoma el blanco sol de enero. Y por esa suavidad, señoridad, solo me queda por decir que todo aquello que escribí será de ti, será lo nuestro. Ahora que duermes todo entre los dos, que loco yo, que es solo hasta el final, ahora que estamos libres cada cual. Solo me queda por decir que todo aquello que escribí lo hice con tinta de tus lágrimas.